Comisión General Infantil Comisión General Infantil Esto es Mañanas Familiales Mañanas Familiales Mañanas Familiares Segunda Temporada Segunda Temporada Comenzamos Comenzamos El tema de este día lleva por título Parábola de El Vestido de Bodas La Paz de Dios, amados hermanos Estamos muy contentos de poder participar Mañanas Familiares Somos la familia Martínez Árcega Para los que no me conocen Mi nombre es Silvestre Martínez Flores Mi nombre es Artemio Martínez Flores Mi nombre es Artemio Martínez Flores Mi nombre es Dayana Giselle Martínez Árcega Mi nombre es Juan Manuel Martínez Árcega Mi nombre es Artemio Martínez Flores ¿Alguna vez te han invitado a una boda? ¿Llevas alguna ropa en especial para ir a una fiesta? ¿Cómo te sentirías si tu ropa no fuera la indicada para esa fiesta? El tema de este día lleva por título Parábola de El Vestido de Bodas La parábola del banquete de boda Fue usada por el Señor Jesús Mientras enseñaba sobre el reino de Dios Y una vez más El Señor Jesús Les puso un ejemplo a los sacerdotes A los líderes Judíos Y a los fariseos Con esta parábola El Señor Jesús explicó Que no todos han aceptado la invitación de participar en el banquete Que Dios nos ofrece Les invitamos a cantar las bodas del col dedo Amén Estamos invitados A una fiesta hermosa Subime y tan gloriosa Que no habrá traigua Las bodas del cordero De Cristo con su iglesia Velozmente se acerca Yo listo quiero estar Alléluya 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 Aleluya Aleluya Cantaré Esto es Dato Curioso Dato Curioso Dato Curioso Dato Curioso Dato Curioso ¿Sabías qué? Se dice que la costumbre del Oriente Incluso hoy en día Es que la pintión festeja a sus invitados Regalándoles trajes de honor Entre los orientales Túnicas blancas y largas Eran vestidas por ocasiones públicas Y los que parecían en tales ocasiones Con otra vestimenta Se consideraban merecedores de castigo La palabra de Dios nos dice En el Evangelio de San Mateo Capítulo 22 Versículo del 1 al 14 Ahí nos habla de la parábola De la fiesta de las bodas El Señor Jesús Enseñó que el reino de los cielos Es semejante a un rey Que hizo fiesta de bodas Para su hijo Y envió a sus siervos A llamar a los convidados A las bodas Pero estos no quisieron venir Volvió a enviar a otros siervos Diciendo Díganle a los convidados He aquí preparado Mi comida Mis toros Y animales engordados Han sido muertos Y todo está dispuesto Vengan a las bodas Mas ellos sin hacer caso Se fueron Y uno se fue a su labranza Otro a sus negocios Y otros tomando a los siervos Los golpearon Y los mataron Al oír el rey Esto se enojó Y envió a sus ejércitos Destruyó a aquellos malvados Y quemó su ciudad Entonces dijo a sus siervos Las bodas ya están preparadas Pero los que fueron convidados No eran dignos Vayan por los caminos Y llamen a las bodas A todos los que se encuentren Y saliendo los siervos Por los caminos Juntaron a todos Los que hallaron Juntamente malos y buenos Y las bodas Fueron llenas de convidados Y entró el rey Para ver a los convidados Y vio allí A un hombre Que no estaba vestido de boda Y le dijo Amigo ¿Cómo entraste aquí Sin estar vestido de boda? En esta parábola El rey representa a Dios El hijo del rey Representa al hijo de Dios Al señor Jesucristo El banquete Representa al reino de Dios Al que podemos entrar A través del señor Jesús Los invitados Representan a los judíos Ellos tuvieron la oportunidad De tener al señor Jesús Entre ellos Escuchar sus enseñanzas Y aún así lo rechazaron El reino era para ellos Pero no aceptaron El mensaje de Dios Los criados Representan a los profetas Que Dios envió a Israel Las puertas del reino de Dios Están abiertas Para todos los que acepten La invitación El que no estaba vestido Para la boda Es aquella persona Que cree que todo lo que hace Está bien Y piensa que por sus propias acciones Entrará al reino de Dios Prefiere llevar su propio vestido En lugar de aceptar La vestidura que Dios Nos regala a través de Cristo Cuando el rey entró Para ver a los invitados Descubrió que había Un invitado Que no estaba vestido Para la fiesta Tengamos cuidado Nosotros también No sea que nos halle el Señor Y nos falte ese vestido De bodas El Señor Jesucristo Nos ama tanto Que estuvo dispuesto A morir por nosotros Y nuestra salvación Que hoy tenemos Fue un hecho totalmente De nuestro Señor Jesucristo Y no hay nada Que podamos hacer Para salvarnos A nosotros mismos ¿Cuánto tiempo ha pasado Y seguimos sin aceptar Ese vestido de bodas Que Dios nos ha dado Para cada uno de nosotros Por medio del Señor Jesucristo Tal vez Estamos como aquellos hombres Que pusieron Muchos pretextos Para no ir a la fiesta O como aquel hombre Que pensó que podía vestirse Con sus propias vestiduras El Señor Jesucristo Te llama hoy Para que participes De estas bodas del Cordero ¿Qué harás ahora? Lo que tienes que hacer Es aceptar al Señor Jesucristo Hoy en tu corazón Y tendrás parte En el reino de los cielos Con Él Te voy a invitar A que hagamos una oración Y le pidamos al Señor Oremos Amoroso y bendito Padre Celestial Te damos gracias Señor Por permitirnos conocerte Y acercarnos a Ti cada día Te damos gracias Señor Porque nos permite Señor Poder vestirnos con esas vestiduras Señor Las cuales Tú tienes preparadas Para cada uno de nosotros Para poder estar contigo En el reino de los cielos Te pedimos Señor Por cada una de las familias Que están viendo este programa Que Tú Señor Les permitas tener estas vestiduras A cada uno de nosotros Señor Para que podamos Señor Disfrutar y estar contigo Eternamente y para siempre En el reino de los cielos Te damos gracias en este día Señor En el nombre de Jesús Te damos gracias Amén RETO EN FAMILIA 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 Después de haber orado En familia Todos juntos realizaremos El siguiente reto Hoy vamos a preparar Una cena de gala Si Ya sabemos que aún no es navidad Pero eso no es impedimento Para preparar Una rica cena Lo que Dios te conceda Para cenar Se verá más rico Y sabroso Si sacas los platos Más bonitos de la vitrina Tus vasos Tus tazas Que tienes guardados Para una ocasión Muy especial Hoy es una ocasión especial Ya que Dios Nos permite estar juntos En familia Mamá Papá Prepárense para Preparar una rica cena Muy especial Recuerda Ya todo está listo Para la fiesta De las bodas Del Cordero Solo falta El Hijo de Dios Venga Por nosotros Por la iglesia Es su novia Del Cordero Hoy aprendimos Que Dios nos concede Esas vestiduras especiales Para estar ante Él Y la tarea Para estas semanas Es que En nuestras familias Todos tengan Las vestiduras Para las bodas Del Cordero Y podamos estar así Juntos con Él En el Reino De los Cielos Esfuérzate Y sé valiente No temas ni desmayes Esfuérzate Dios nos diga Comisión General Infantil Comisión General Infantil Esto fue Mañanas Familiares Mañanas Familiares Mañanas Familiares Mañanas Familiares mmm Mira Lo neue Lo rocky Lo nire Lo Ul ¡Gracias!